Desde el mensaje de Donald Trump diciendo que va a ir sobre las llamadas ciudades santuario, hasta donde se suele proteger al migrante, ya ves al indocumentado, varios alcaldes de estas ciudades, de las ciudades santuarios para migrantes, dijeron que no van a aplicar las medidas que anunció Donald Trump. Los alcaldes de Nueva York, Seattle y Los Ángeles aseguraron que estudian ya recursos legales para enfrentarse a las órdenes ejecutivas de Trump. Vamos a ver cómo lo hace. Las ciudades. We will not be intimidated. We will not be intimidated by federal dollars. And we will not be intimidated by the authoritarian message coming from this administration. The stroke of a pen in Washington does not change. The people of New York City or our values does not change how this city government protects its people. Este es un ciudad de inmigrantes que siempre hemos sido. Este es el sueño americano antes de sus ojos, y no vamos a permitir que se despegue. Vamos a defender todos nuestros pueblos, regardless de dónde vienen. ¡We somos un! 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 Cuando los inmigrantes están en ataque, ¿qué hacemos? ¡Santar a la la!